Y de ladrones y de codemeros, porque lo que usted dice, señor, señora, usted que es un taxista que me está escuchando, usted señora que no sabe qué carajo va a hacer con ocho soles para que coman almuerzo en hoy a sus hijos, no gana los 30 mil soles y el chofer y el aire acondicionado que tiene este pendejo de Pablo Sánchez, que es un rico pendejo. Se descubrió toda la verdad y Philly Butters arremete duramente contra Pablo Sánchez y Gorriti. Gorriti, el pulpo caviar, despachaba órdenes a Pablo Sánchez cuando era fiscal de la nación, su objetivo, sacar de carrera a Keiko Fujimori. Todo esto tras las explosivas declaraciones del ex asesor de Patricia Benavides Jaime Villanueva sobre Gorriti, donde reveló que este dirigía la investigación contra Keiko. Es así que estas declaraciones revelan el verdadero poder de Gorriti en la fiscalía y las maniobras para victimizar a José Domingo Pérez. Philly Butters de esta manera no se queda callado y hace un destape bomba, y arremete duramente contra el grupo El Comercio y La República. Tras descubrirse que Pablo Sánchez se reunió con el director de La República y El Comercio, cuando se allanó el local de Fuerza Popular por José Domingo Pérez, el mismo que archivó el caso Chinchero por órdenes de Gustavo Gorriti, ya que tenía una estrecha relación. Para que Vizcarra sea presidente. Y de ladrones y de codemero, porque lo que usted dice, señor, señora, usted que es un taxista que me está escuchando, usted señora que no sabe qué carajo va a hacer con ocho soles para que coman almuerzo y coman ya sus hijos, no gana los 30 mil soles y el chofer y el aire acondicionado que tiene este pendejo de Pablo Sánchez. Que es un rico pendejo, que la pega de enfermo cuando quiere y le va a llorar a Chicho Mombe y a Borriti cuando está sanito. Y usted, señor, señora, que tiene un esposo o un hijo en la cárcel, probablemente inocente, no tiene la plata ni tiene un medio común. Usted, señora, no se puede ir a quejar y la va a recibir Chicho Mombe, pues. A usted, señora, que tiene una hija en la cárcel, por de repente X motivo, comiendo una comida porquería en la cárcel, y usted no almuerza como Borriti. ¿Me entiende? Pues por eso la gente odia al sistema. Y por supuesto la odia a Keiko. Por eso es que gana Castillo y por eso gana Antauro. Porque además tenemos empresarios goncas que no dicen, oye, exigimos, pues hermano, con nuestros impuestos garantía a la administración de justicia. No puede ser una institución de como la fiscalía tratar así. Como si fuera un burdel está mejor manejado que la fiscalía. Pablo Sánchez lo busca a Mombe. Pablo Sánchez lo busca a Mombe. ¿Por qué Pablo Sánchez, fiscal, le tiene que ir a, por favor, Chicho, mi papi, mi rey y mi rey? Porque este es el padre de Gustavo Mombe, que era una persona correcta. ¿Correcto? El señor Mombe era un señor mayor. Pero Chicho Mombe, factotu, ¿no? Y entonces se va a ver al director del comercio, que era Berkemeyer, que de lejos parece y de cerca es. Entonces, por eso se ha destrozado. Cuando lo saben los mercancías, se preguntan por qué la gente no compra tu periódico, no te cree. Y lo que sabe, porque has destruido la credibilidad del comercio, que era un periódico de gente decente. Porque lo ponen este, que de lejos parece y de cerca es. A recibir al fiscal de la nación, a darle cuenta a él, como director del comercio. ¿Qué tiene que hacer el fiscal de la nación? Reunirse con el director del comercio. Y con la directora de Canal N, Clara Hermina Ospina, ciudadana colombiana, que también manejaba la línea editorial de Canal 4, Clara Hermina Ospina, para decirle, yo no he tenido nada que ver. ¿Cómo que darle cuenta? Y eso es testigo Villanueva. Clara Hermina Ospina, que el día de hoy se vive en el Perú, nadie sabe como un cactus de qué vive. ¿No es cierto? Y Clara Hermina Ospina, tercera vez. ¿No es cierto? Y ella puede leer sus libros, la pegue culta. Bastante, yo le he leído más libros que ella. Y eso no me hace culto. Entonces se le da cuenta. ¿Pues qué cosa pide? Apoyo mediático. Y Gorriti termina siendo también el jefe de prensa, porque le dice, yo te voy a dar apoyo mediático. La pregunta es, doctor Wilber Medina, ¿qué infracción, falta o delito comete el fiscal de la nación cuando va a dar información de una carpeta reservada de acriticar Soto Boche, lo que está haciendo un fiscal, porque le parece que no lo hizo? Y claro, hay que matar a quien tenga que matar, se llame Chavarri, se llame Alarcón, o se llame Patricia Benavides, porque el gran fiscal de la nación es Gorriti, que coordina con el Comercio de Europa de la República, tiene sus Mávilas, tiene sus Oxenfor, sus Rosamarías, y todos trapean al ritmo de lo que dice el gran hermano. ¿Me entienden? La de Chiripa no está preso Hernán Garrioleca. Al señor Aullón le han pateado la puerta. Hoy día van, hoy día van a ir a patear en la puerta a la casa de Gorriti, hoy día van a ir a la casa de Chicho Mome a patear la puerta. ¿No se acuerdan cuando fueron a la casa de Yoshiyama, que vimos las imágenes cuando fueron a la casa de Yoshiyama, y con un taque, parecía la Tortumin de Alajosedón, ¡mengue entraba! ¿Cierto? ¿O no? Cuando es el enemigo vale todo. Salvo el poder es ilusión, ¿no es cierto, Gustavo? Y la violencia es la partera de la historia, agudiza las contradicciones, socava al enemigo, genera el caos, el anarco-comunismo, y reina en el desorden. ¿Cierto? ¿O no? Chela Villasís le dice, su pepa, después de que se presenta en mi canal, hablando barbaridades de mí, y el mamá Ortiz dijo, Bater se reunía. Así, sale y le dice a Elisa de Uruguay, la fiscal se va y a Bater lo mete en preso. Y me llama un amigo mío y me dice, oh, si tú estás metido con Garriolesca, tú sí puedes revelar tu fuente. Y yo le digo, mi amigo, yo no tengo nada que decir, que vengan por mí. Yo no soy un cagón. Yo le dije, en mi casa, dije, mira, a ver, si vienen por mí, mire, yo voy a pelear, yo no me apelló Villanueva. Yo no soy un delincuente. Yo no soy asesor de la fiscal. Yo no lo conozco a Villanueva. Sí, tenme pues, y dicen que, que Garriolesca me dio, y que, sí, tenme pues, yo voy y le pongo la pepa, lo quiero tener a frente al huevón, de que déjame el colchado. O sea, porque me amenazan con la cana, como la tienen amenazada a Keiko, Keiko no sale y no pitea. Es la cojudeza esa del Tinder. No, Keiko, no digas nada, te va a meter presa. Juégatela Keiko, tengo varios. Porque si este poder prevalece, la van a meter presa a Keiko, sus hijas se van a quedar sin vieja, sin tipo que te vas a hacer vieja en la cana a 30 años. No vas a ver el matrimonio de tus hijas, no vas a ver a tus nietos, ni te va a pasar lo que a tu viejo. A Fujimori lo van a volver a meter preso. Y a esos 39 que están atrás de Keiko, deben tener cojones y huevos para defenderse. Y así después de esto, los caneas mueren peleando. Uno en la vida tiene que morir peleando. No en el Tinder. Miren lo que hizo Barrio Lecabino, puso la pepa, si se hubiera temorizado al gordo, se hubiera quedado donde estaba. Accidentado en la India, con la esposa, con la clavícula rota. Y ya venía de la cara. Uno tiene que pelear a la vida por lo suyo. Y el Perú es nuestro. Corriti no puede seguir siendo el hombre más poderoso del Perú. Y la prensa mermelera y corrupta, ¿no es cierto? Tiene que parar la mano. ¿Queda gente decente en la familia de Miroquezada? Esa es una gran pregunta. Porque todavía se pregunta, ¿por qué están quebrando? Y la gente no es. Por esto, pues. Pusieron un mequetrefe como Berquemeyerayu y a otro como Garrido Kecklin. Y ahora tienen un patita que no se da cuenta de los elefantes que hay en el clóset del comercio. Que ha sido mangoneado por Borriti. Borriti los tiene pisados a los Miroquezada. Tan difícil que se creen. Y los Miroquezada son los mayordomos de Borriti. Los Miroquezada son los mayordomos de Borriti. No lo ponen esto en Canarene. No lo ponen en Canarene. ¿Por qué, ah? ¿Cuál es el poder que tiene Borriti? No te metas con Borriti, que Borriti chuponea. Sí, pero. ¿Cuál es el problema que me chuponea? Que me sigan. ¿Acaso no tengo una vida limpia? No, que te corretean, te van a quitar los apisos. Ten cuidado, no choques. ¿Y yo qué cosa voy a hacer? ¿Me voy a guardar mis cosas y me voy a alargar para hacer limpiar pisos en Estados Unidos? Alguien le tiene que poner el... Chávez Cotrina. Antonio Fernández Gerí. ¡Opera! Con esos dos, si Chávez Cotrina tiene decencia y cojones y tiene decencia y cojones Antonio Fernández Gerí, al cual quiere un fusilar, José Domingo Pérez tiene que retirar de la justicia lo que está haciendo hace años. Corretear a gente, meter a gente presa, arroillarla, amenazarla. Porque tiene que cumplir con la función política que le encomienda Gorriti, señor Antonio Fernández Gerí. Usted ya se enteró de eso. Abra un nuevo proceso. Ustedes tienen que liberar al Perú de esta mafia. Esta mafia terminó poniendo tanto odio a Keiko, que repito, usted odia a la si quiere, sin pedida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia. Pero y el Perú en manos de Castillo, a cual Gorriti tampoco tocaba, no veo ni una, de todas las primicias que sacamos nosotros en cuida, no veo ni una, Gorriti. La famosa de Patricia del Río dice, yo hablo con Rafael Vela y él me cuenta todo esto de acá. Ojo, Keiko es una tal por cual, ¿no? Pero olvídense lo que es Vizcarra, Vizcarra es recontra delincuente. Vela, que tomaba té con Patricia del Río para contarle sobre carpetas fiscales y le decía que era un gran ladrón Vizcarra, pero RPP no lo denunciaba, no lo tocaba y seguía duro y parejo contra Keiko. ¿Correcto? Exacto. Y el caso con Pélez. Y seguían cada una, y Chela con Che, de chismosa, Chela había así, era pues la guaripolera en el grupo del comercio y al otro lado tenía pues, no sé, su guaripola Patricia del Río, que se dedicaba a hacer trizas a Keiko por sus atrocidades, pero no tocaba a Vizcarra, ni a Bela Barba, ni a José Domingo Pérez. Sigamos escuchando. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compártelo en tus redes sociales.